Bueno, en esta línea seguimos un poco con la idea de cómo integrar todos estos temas que hemos trabajado y cómo se pueden llegar a integrar en el currículum. Para precisamente, si estamos trabajando desde la libertad, desde la idea de crear ciudadanos, ciudadanos que sean conscientes del colapso y trabajen o puedan estar en convivencia intercultural y a favor del decrecimiento, pues tenemos que trabajar para todo ello. Y en ese sentido, se proponen diferentes proyectos que, por un lado, Joaquín ha llevado a cabo en los centros en los que ha estado trabajando, como los de Historia y Cultura del Pueblo Gitano, o los Portafolios para la Vida, o el Barco del Exilio, que quizás ese sí que es un proyecto a largo plazo en el que estás trabajando, que igual quieres mencionar algo más concretamente, Joaquín. El proyecto empezó en 2013 y ha servido de mucho. Ha servido para, pues no sé, estar en el trasfondo, por ejemplo, del colectivo Dime, porque hay bastante gente a Dime que estuvo en ese proyecto. Y lo que pretendía era transformar la visión del imperio que ha prefigurado la manera en que se enseña nuestra concepción de la enseñanza y, por supuesto, del currículum. Nosotros, cuando hablamos de los clásicos, desgraciadamente, desde la perspectiva del imperio, estamos hablando del siglo de oro, el momento del auge del imperio español. Y lo que tenemos que hacer es, igual que hicieron ya desde los años 60 y 70, darle la vuelta a esos estereotipos para recuperar las culturas expulsadas por el imperio, las culturas negadas por el imperio. Y eso está en los clásicos, pero principalmente habrá que recuperar a las mujeres autoras, ¿no? Y es siempre sorprendente darnos cuenta de que las mujeres autoras, o muchas de ellas, no todas, por supuesto, pero muchas de ellas siguen siendo más actuales que los clásicos hombres que se han quedado anquilosados y ya saben a rancio. Saben a rancio porque esconden, por ejemplo, la cultura de la honra y del honor patriarcal, ¿no? O la esconden o la promueven. Es lo mismo, ¿no? Sí. Y bueno, pues eso. Y al hablar del currículum, para mí es muy importante de qué estamos hablando. Preguntarnos de qué hablamos. El currículum es vida. El currículum, etimológicamente, es la biografía escolar, la biografía educativa de una persona, a lo largo de su trayectoria escolar. Desde que entran a la escuela hasta que salen, ¿no? Incluso más allá, porque ahora se habla de aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no? Y, por lo tanto, pues por eso es tan importante integrar, construir identidades múltiples, promoviendo experiencias de vida en las que sea posible conocer y reconocer a las personas gitanas en nuestras aulas, a las personas inmigrantes con sus lenguas y herencias, sus fondos culturales, ¿no? Exacto, y traer también las contrapulturas. Y practicar más lenguas. Y practicar más lenguas en el aula, no solo una lengua. Exacto, sí. Y en esa línea la contracultura se puede atraer a través de proyectos como pueden ser los grupos de lectura, ¿no? Que aquí traemos, bueno, el grupo de lectura del que formo parte, que es el Feministagen de Irakur de Cluba, que es un club de lectura en euskera feminista. En euskera leemos a autoras vascas en euskera, pero leemos también a autoras traducidas, premios nobeles, etc. Y, bueno, tenemos tanto una página web como un enlace de Instagram, que está en euskera todo, pero, bueno, si a alguien le interesa. Y también dentro de esa contracultura también hablábamos, ¿no?, de traer también lo que es conocido y lo que es familiar para el alumnado. Y se están haciendo trabajos muy interesantes por parte de futuros docentes, ¿no?, en los másteres de profesorado, como, por ejemplo, el que hizo una alumna, Alexandra Goitia, que esta es una publicación porque no he podido encontrar su TCM, pero, bueno, ella trajo, hizo una propuesta didáctica para bachillerato sobre cómo trabajar la literatura universal a través del manga. Los tropos que se trabajan y es una maravilla de trabajo, la verdad es que es brillante, está en Illinois ahora, pero una maravilla. Y brevemente... Gracias.